¿Qué tal? Muy buenas noches desde el edificio de Sonaciente Apartamentos. Estas imágenes corresponden a la ciudad de Santa Cruz de la Palma, el Valle de la Luna y otros barrios y otros pueblos de la isla de la Palma. Les recordamos que mañana están suspendidas las clases por el mal tiempo que se espera. Lo peor se puede esperar durante esta madrugada. La tarde de hoy no se ha presentado casi desapacible, sino simplemente ha hecho un poco de viento. Se ha amainado durante unos minutos, pero después ha vuelto a empezar a llover. A llover un poco y después también a hacer viento. Nosotros ya les decimos que mantengan puertas y ventanas cerradas siempre en caso de emergencia y sobre todo cubrir de trapos las ventanas por medio de las cuales puede entrar agua, como ha ocurrido este mediodía seguro en algunas casas y sobre todo aquí, que ha pasado en el edificio de Sonaciente Apartamentos y que hemos tenido que acondicionar. Nosotros ahora les vamos a informar de que estreme las precauciones porque, como les decía, lo peor está por llegar. El Plan Insular de Emergencias del Cabildo Insular de la Palma se encuentra en estos momentos activo para todo lo que pueda pasar y sobre todo anunciaros a todos los espectadores que la situación seguirá igual mañana durante todo el día, a lo largo de todo el día y después ya el jueves mejorará la situación, esperando que el próximo lunes podamos volver a abrir los colegios ya que esta semana tendremos el puente de todos los santos que el cual podremos todos disfrutar sin ningún tipo de incidentes y eso esperemos. En todo caso, damos las gracias por estar ahí. No se ve muy bien el panorama como está el cielo, pero aquí también un poquito sí lo podemos apreciar. Y ya saben que pueden seguir informados en dpstv.blogspot.com y en otros periódicos de la isla de la Palma, Canarias y España de esta situación de la borrasca que puede ser originada por el ciclón de Sandy que puede estar a la cola pero, según nos informan, no tiene en absoluto nada que ver. Más información próximamente. Gracias. Gracias.